Por ejemplo, la federación ya venía trabajando un proceso transformador del fútbol peruano en las categorías menores. Y eso es un tema que podemos conversar. Por ejemplo, vemos ahora a Chemo El Solar como jefe de la unidad técnica de menores haciendo un esfuerzo heroico. Yo lo llamo así, heroico. Chemo se está yendo a todas las regiones a ver si puede encontrar talento. Eso es una locura. Yo lo felicito. El talento lo tienen que promover los clubes. Por supuesto. Entonces, claro, él está haciendo un gran trabajo que hay que felicitarlo. Está tratando de levantar una piedra básica de un jugador. Eso es insostenible en el tiempo. Si tú ves a todos los modelos, se hizo todo un trabajo profesional, que además está todo ahí en la federación, donde te mostraba claramente por qué el Perú era el último en formación de fútbol formativo. O sea, de los 10 clubes en Sudamérica, Perú era el que tenía menor cantidad de jugadores por categoría, porque solamente habían 4 o 5 clubes que formaban menores. En consecuencia, tú, si eras el entrenador de la Sub-17, tenías un universo de 100, 150 chicos para elegir, cuando en todos los otros países tenían 3.000, 5.000. Entonces, solamente por un tema estadístico. Adicionalmente a ello, habían hecho un trabajo de identificar de dónde venía el talento. Y en el otro lado es que tenías, mientras en el Perú tenías una competencia de 8 clubes donde realmente 4 formaban, en todos los otros países tú tenías 30 clubes, 40 clubes que formaban y que desarrollaban el talento. Entonces, hijo, necesitamos hacer una transformación y la inversión de la federación tiene que ser en esa transformación. Nosotros tenemos que darle todos los procesos, tenemos que ayudarlos a que se profesionalicen. En ese momento se conversó con las escuelas de gestión deportiva para ponerle a cada club gestores deportivos que ayudaran a desarrollar las herramientas de gestión gerencial, presupuestos, flujo de caja y adicional. Todos los procesos deportivos, ¿no? Era un plan de transformación total. Total. Pero que muchas veces se escuchaba, no, esta transformación va a durar, va a tardar 20 años. No, se hizo rápido. La transformación se hace y nosotros no remitamos la pólvora. Esto se hizo luego de todo un análisis comparativo con lo que hizo Chile y Colombia. Ahí hay data que te he compartido, Lucho, que tú la puedes mostrar, que por ejemplo decía que el fútbol de Colombia y Chile tiene más del doble el valor que el fútbol peruano y el potencial que teníamos era hacer crecer el valor económico del fútbol en todo sentido. Ahora, ¿por qué eso se perdió? Porque vino un presidente de la federación que en lugar de invertir los recursos en transformar el fútbol, ¿qué hizo? Comenzó a darle plata a los clubes, pero sin ningún condicionamiento para que las gasten en qué? En planillas. Un gasto corriente. ¿No es cierto? Entonces, paralizó toda la transformación, todos los procesos de reforma, no solamente en el tema del fútbol formativo. Debilitó totalmente la independencia de las comisiones. ¿Y qué hizo? Simplemente se puso a trabajar con la misma gente del fútbol. Entonces, pregunta, si tú eres una persona enferma, tú no te puedes autodiagnosticar y tú tampoco te puedes autotratarte, ¿no es cierto? Si tú tienes una enfermedad, vas a un experto y dices, ayúdame. Lo que estamos viendo ahora es que los principales responsables de la crisis del fútbol peruano son los dirigentes. Así como estamos hartos del establishment político, tenemos que estar hartos de este establishment de dirigentes que tienen años enquistados en los clubes y que son los responsables de la crisis del fútbol peruano. Y ahí siguen estando los mismos. Una de las cosas que decía esta comisión de FIFA y Comeol es, oye, necesitan reforzar la institucionalidad del fútbol. Pónganse de acuerdo qué es lo que quieren como industria del fútbol. Siéntense en la mesa y háganlo respetar. Firmen un código de conducta obligatorio donde los clubes se autorregulen, donde los dirigentes digan, oye, nos tenemos que respetar. Si tenemos diferencia, lo podemos llevar a una conciliación entre nosotros. Pero frente a la opinión pública, demos muestras de que estamos unidos, de que somos una familia. Y la verdad que si tú ves, mira, nosotros vemos con admiración la NFL, la NBA, inclusive la MLS, ¿no es cierto? Que son franquicias. ¿Qué significa que son franquicias? Vengan al fútbol como un negocio. ¿Tú crees que un dirigente de un club de fútbol en la MLS va a insultar al otro? De ninguna manera, porque está afectando la reputación del fútbol. Lo mismo ocurre en mercados como México. Ahora, también los clubes corren riesgos cuando son sociedades anónimas de que puedan caer en malas manos. Bueno, siempre hay ese riesgo. Pero ¿qué pasa? Justamente cuando tú logras una transformación del fútbol y comienzas a tener clubes que comienzan a destacar sobre otros, si tienes una mala gestión en una sociedad anónima, pues la presión de la gente los va a terminar sacando, ¿no es cierto? O los va a obligar a cambiar. O los va a tener que, los va a obligar a tener que aceptar que están haciendo las cosas mal y a hacer una reforma, ¿no? Una cosa es manejar tu empresa y otra cosa es una empresa que tiene fans, ¿no? Como en el caso del deporte, ¿no? O sea, a ver, el fútbol, en el fútbol vive por los hinchas, por los fans. Claro. Porque ese es el, ese es, si tú eres una sociedad anónima y ves el fútbol como un negocio, entonces ¿quiénes son tus clientes y consumidores? Tus hinchas y tus fans. Claro. Entonces tienes que, tienes que vivir por ellos. O sea, una empresa de consumo masivo vive para sus clientes y consumidores, preocupado de qué cosas lo que quieren, cómo genera conexión emocional con ellos. No lo vemos aquí. O sea, no hay un interés en fidelizar al hincha, a los fans. Claro, volvemos a lo que mencionábamos. ¿Cómo lo, cómo, cómo generamos un cambio? Yo sí creo que espacios como el que tú estás promoviendo son excelentes porque permiten generar conciencia en todos los hinchas y en todos los fans de la necesidad de presionar para un cambio. Decirles, ya basta. Lo que me estás ofreciendo no me satisface. Quiero algo mejor. Tienen que cambiar. Y esto, como en todo en la vida, la opresión de la opinión pública es un factor fundamental que va a terminar siendo recogido por quién? Por las marcas. Recordemos un tema. ¿Cómo se produjo la gran reforma fija de FIFA? ¿Cómo se produjo? Por la presión de los auspiciadores. Claro. De las marcas auspiciadoras. Exacto. Frente a toda la corrupción en FIFA, ¿qué hicieron las marcas auspiciadoras principales? Si tú no haces un cambio urgente, yo dejo auspiciar. Y sin los auspicios de las marcas, FIFA no tenía cómo ser sostenible. Por obligación tuvo que transformarse. Entonces, si comenzamos a ver que los clientes y consumidores de esas marcas, que son fans del fútbol, comienzan a exigir quiero algo mejor, quiero algo, una propuesta de entretenimiento mejor, quiero que se actúe con transparencia, que se deje, que se saque a los corruptos. Estamos hartos. ¿Qué va a pasar? La presión de las marcas va a obligar que hay una transformación.